Lo que allí veré con tu rostro, puedo imaginarme. Lo que allí veré con tu rostro, puede imaginarme. Diado de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. Sale de ti tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizá tan único da paz, puede imaginarme. No me imaginaré, puedo imaginarme. El día que yo me alejo de vos, del hijo de Dios, puedo imaginarme. Una eternidad para siempre, solo adorar, puedo imaginarme. Diado de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. Estadale de tu gloria, o me tendré que arrodillar, cantaré aleluya, quizá tan único da paz, puede imaginarme. Estadale de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. Estadale de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. Estadale de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. Estadale de tu gloria, que servirá mi ser, danzale por mí de Cristo, o en silencio no quedaré. que nadie es de todo no eres rodeado de tu gloria que se tira mi ser que se tira mi ser que se tira mi ser que le vamos a poner al maestro que le vamos a decir al maestro por lo que va delante de tu existencia por lo que esto no me busque a vosotros por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino por lo que te tengo que dejar mi ser de mi reino ¡Gracias!